Música Bueno, por ejemplo, sábila ayuda en el caso de quemaduras mientras desinflama la piel, ayuda a sanar y a cicatrizar y así al reverso de cada jabón trae el paraqué como pepino, miel de agave, canela, avena, café, almendras todos son diferentes, la pasta en sí es la misma pero diferenciar la almendra del aguacate por decir algo, ¿verdad? Hay zonas que me piden mucho la avena, hay zonas que me piden mucho el café y hay zonas que no me lo pido, o sea, es que esto diferencia también por el color de la piel la altitud sobre el nivel del mar, los climas por ejemplo, a la gente blanca le agrada muy bien el de avena, el de miel de abeja y así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!